hola mis estimados este día me van a acompañar a cambiarle los virlos de masa al perren así es mis estimados este día vamos a cambiar los virlos de masa ya que quiero que salga un poco más las llantas traseras ya conseguí lo que fue los separadores los virlos fueron un poco difícil conseguir los virlos ya que estos son de 8 centímetros los originales que trae son de 4 centímetros y pues hubiéramos ocupado nos hubiera quedado a todo dar un virlo de 6 centímetros pero no hay el que le sigue es el de 5 después del de 4 lo voy a ir a hacer con un amigo aquí en un taller que está cerca de mi casa más que nada porque él tiene pistola de impacto y es más fácil meter los los virlos con dicha pistola no te pegues no te me pegues llegando voy viendo un chingo de jale a ver si no me regresa ya está bien chulo desde hace cuánto este va a quedar bien chulo eh patrón así es mis estimados esto es lo que quiero sacar voy a tratar de que quede aquí al ras aunque bueno en realidad no queda tan metida la llanta yo si quiero que salga mas vamos a ver que tal queda y como era de esperar mis estimados si me regresaron a mi casa ya que si tenia mucho mucho trabajo pero me presto unas herramientas que bueno en realidad el dado no me ayudó de mucho tuve que ir a conseguir uno pero si me presto lo que fueron los extractores para poder sacar las masas aquí lo que yo estoy haciendo bueno aparte de haber quitado el rim estoy quitando lo que son los calipers estos calipers están sujetos con dos tornillotes largos esos que se ve que estoy sacando y nos deja sacar donde va el pistón ahora en la parte trasera tiene otros dos tornillos también igual medio chonchos aplico la técnica de las dos llaves con esta me hago palanca aflojo el otro lado igual me ayudo haciendo la palanca que bonita es la mecánica siempre y cuando sepas todas las mañas de como quitar varias piezas ahora sale el disco ahora con unos leves martillazos vamos a sacar lo que son estos taponcitos ahí esta para poder acceder a la tuerca de la masa trae un segurito el cual se dobla y sale entre comillas fácil y ahí va para afuera ahora con nuestro dadote quitamos la tuerca de la masa ahí esta afortunadamente las masas no estaban tan pegadas salieron muy fácil ahí esta y ahora vamonos con el ricacha no, no, nomas esa vez vamos a darle pues muy le doy tu patrón aquí esta un pez con el perdón salto abajo la sacrificio de poner un perrón que cuanticar acá hacer más allá no, ya está abajo tengo bien está sarcástico estoy sin Y miren nomás El tamaño de estos birlos Ahora volvemos a armar todo Volvemos a apretar Todo, todo bien, bien Su seguro lo volvemos a acomodar Y a doblar como estaba Ponemos su disco, ponemos su tapón Ponemos la parte del cáliper La que va sujeta al eje Ponemos su cáliper Donde van las balatas Apretamos bien Y vámonos a descansar Porque ya estaba algo cansadito Al día siguiente tuve que cortar los birlos Porque quedaron muy largos Lo que yo hago es poner dos tuercas Una abajo, una arriba Meto lo más que pueda la de abajo Y después La de arriba la ajusto A la medida que lo ocupo Ya después con la de abajo Aprieto la de arriba Así el corte será Más limpio y más derecho Y no se nos moverá Y no se nos moverá nada Incluso le damos aquí otra rebajadita Para dejarlo más planito Van para afuera Las tuercas Va para adentro Su rim Torqueamos Bueno, porque a mí me gusta Poner mis tuercas O birlos Con palanca de torque Sus tapitas Y va para abajo Y ahora vamos a probar A ver Si rosa Y bueno mis estimados Así de fácil Se cambian Los birlos de masa La verdad yo quería que me hicieran Ese trabajo Nada más que bueno El ricachalias El patrón patrón Pues si tenía mucho trabajo Y me dijo Pues tú hazlo Pero yo tenía flojera Más que nada Para estar quitando Las masas Y todo eso Bueno Hasta eso no se complicó Si me daba flojera Pero lo bueno Es que ya quedó Lamentablemente Por eso va a ser Este continuará Ya que como le metimos Separador de 5 octavos Fue un reverendo separador Lo saqué a probar Y raspaba Horriblemente El próximo video Va a tratar Sobre lo que se le hizo Para que no raspe Y va a estar muy bueno también Y bueno mis estimados No me voy a despedir Como se debe Ya que como les comento Sigue otro video Pero lo que si quiero Es agradecerle A todos los usuarios Que ven mis videos Y sobre todo Los que se siguen suscribiendo Y están suscritos Ya saben Con el corazón en la mano Muchísimas gracias No se les olvide De dejar su like No saben como Me ayudan en eso Y solo quiero recordarles Que el conocimiento Es poder Bye No le voy a despedir